Hola, Capri, ¿cómo estás? Capricornio, te traigo la tirada para Julio. Capri, recordá que estas tiradas que yo hago son de Tarot, pero yo las hago mirando la carta astral general, son tiradas generales, obviamente, así que las energías planetarias que yo digo son en base a una persona que es ascendente en Capricornio, ¿sí? Así que lo que te recomiendo es buscar en tu carta cuál es tu ascendente y escuchar la tirada de tu ascendente también. A veces, por ejemplo, yo soy Capricornio ascendente Géminis y a veces me siento mucho más identificada con el horóscopo de Géminis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, porque este es un Tarot general, a ver, energías disponibles acompañadas un poco del horóscopo. Así que bueno, te recuerdo eso. La luna también. Dame like y suscríbete. Comentame algo si querés, como te pareció la tirada. Así YouTube me deja seguir haciendo videos, sobre todo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver las energías disponibles para junio, para Capri. Capri, a ver cómo venimos. Capri, venimos cansadas, cansados, siempre cansadas de trabajar. Pero bueno, bien, bien, Capri, bien. Retomando energías, pensando nuevos proyectos. Haz full, haz full esa mente que proyecta cosas. Para Capri es muy importante la independencia económica porque es lo que da seguridad. Capri no está bien si no tiene un poquito de plata guardada. Así que su mente está en esta situación, en el haz de oros. Mirá esa mano pensando en la moneda, agarrando la moneda directamente, ¿no? Acá Capri acaba de agarrar una oportunidad que no la puede creer, me da la sensación. Capri, ¿en qué estás? Contame. Bueno, yo veo esto. A ver. ¿En qué estás? Iniciando cosas, a full estás, Capri. Me encanta. Mirá esto. El carro en el corte. Vamos, Capri, ¿eh? Al fin. La tirada de junio fue terrible. Igual junio fue un mes bastante terrible para todos. Para todos los signos fue fuerte realmente. Pero bueno, estamos en julio ya. Hay algunas cosas que están pasando a nivel astrológico, como te decía. Sobre todo si sos ascendente Capri. Hay una conjunción durante julio que se juntan Marte y Venus. Marte es el planeta masculino y Venus el planeta femenino, ¿no? Acá hay un enriedo emocional, sexual, que cae en nuestra casa 8. El Leo está, ¿no? Leo es la casa 8 de Capricornio. Hay una intensidad y una pasión de energía, de empoderamiento, de ganas de decir acá estoy yo. De, no sé, inclusive buscando socios, maneras de fusionarse con personas que eleven el poder que tiene ya Capricornio en sí, ¿no? Lo digo por esto y lo digo porque mirá las energías del pasado. La reina de oros para mí siempre es Capricornio, ¿no? Al lado la emperatriz. Terriblemente poderosa las cartas que están saliendo, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿De qué viene este empoderamiento? Para empoderarse, antes hay que haber estado pasándola de una manera media hasta sometida, ¿no? Porque, ¿de qué se libera uno si no? Es una cosa así, básicamente. Veo esto, ¿no? De ponerle fuerza a un parate que hubo, a un descanso, inclusive aún a toda costa. Es como que el destino hizo que estuvieras en una situación de quedarte quieta, quedarte quieto sí o sí para desjuntar fuerzas para después volver a arrancar. Esta es la sensación que me da a mí, ¿no? Veo igual que hubo un par de personas que quedaron heridas en el camino, pero veo que esto es, no sé si es egoísmo, me da una sensación de amor propio. ¿Qué abrí? Sí, amor propio, básicamente. La reina de oro sos vos. Sos una persona que tiene muchas riquezas, puede ser económica como no. El Capricornio es un signo de tierra que lo que más, digamos, en lo que más le va bien es en materializar cosas. Materializar en el sentido económico, sí, puede ser. Es bueno planificando cosas, pero también materializando cualquier cosa que desee tener. Desde, no sé, querer un mueble y ir a hacerlo, hacerlo con sus propias manos, porque tiene el don de materializar, o lograr que alguien lo compre o comprarlo, pero es desde eso hasta, no sé, cualquier cosa. Capricornio es una persona que trabaja fuertemente, así que puntualmente es esto lo que estoy viendo. Pero te veo trabajando arduamente en el amor, Capricornio también, ¿eh? O sea, es como que para Capricornio el amor es un emprendimiento también. Veo el emprendimiento más que nada desde la familia y el hogar este mes de julio, que desde el trabajo. O sea, en el trabajo lo veo bien, pero a la vez veo este empoderamiento dentro de lo que es el amor y la familia. Como te decía, a nivel mental hubo un parate, hubo algo que te dijo, bueno, hay que dejar de pensar o de hacer obligatoriamente prácticamente, y bueno, para lo que sirvió fue para arrancar con muchísima más fuerza, como te decía. Acá hubo que dominar situaciones, hubo que saltear obstáculos, hubo que usar la fuerza, inclusive la fuerza bruta, porque está el 5 de espadas, que es una persona que está recolectando espadas, y hay dos que se están yendo medio llorando, ¿ves? Entonces, acá Capricornio puede ser, si sos mujer, sos vos que hiciste algo que realmente, no sé, tuviste que frenar con situaciones y otra persona no quería que eso frenara, entonces ahí se forzó algo y eso produjo una especie de quiebre, de rotura, ¿no? O de enojo de otras personas. Capaz estuviste vos muy enojada también, porque algo se tuvo que detener y, bueno, te sacó del plan, digamos, ¿no? Venías planeando algo, algo, se tuvo que detener y de repente ¡pum! Bueno, sale bien igual, ¿eh? Quedate tranquila que esto a futuro se mejora, digamos, pero bueno, es así. La reina de oros puede ser también, si sos hombre, puede ser una mujer de Capricornio, de Virgo o de Tauro, puede ser cualquier persona, si sos hombre, tal vez estás con una mujer involucrada en una relación con una mujer de signo de tierra también, ¿no? Puede ser eso. Pero bueno, básicamente eso. En el trabajo, como te decía, te veo que antes estabas... como que le estás dando re duro a algo que no está obteniendo todos los resultados que vos tenés ganas de obtener, ¿no? Pero bueno, también es más los miedos. Es como, acá en el trabajo se están logrando cosas, pero el resultado está siendo más lento de lo que uno quiere que se dé. Entonces eso genera un poquito de pesadez, genera un poquito de miedo, de no tantas ganas de estar haciendo algo. O por ahí te sentís que estás un poco quieto en tu trabajo, como que necesitas... como que, no sé... como que la situación no va a cambiar, digamos, ¿no? Como que estás trabajando, haciendo un montón de cosas, empezando un nuevo proyecto, pero a la vez en el fondo, muy en el fondo de tu ser, pensás que esto va a ser siempre así. Y eso genera un poquito de angustia. Pero esta angustia hay que dominarla, ¿eh? No te quedes con esta situación de enojo, de furia, porque las cosas no salen como vos querés. Capricornia tiene eso también, ¿no? Que planifica tanto y tiene tanto sedón de materialización que cuando no sale, ¡pum! Pero bueno, acá no está el pum. Acá no se rompe todavía. Pero sí está esa mente que está confabulando medio... A veces juegan contra tanta perfección, tantas ganas de materializar las cosas. Bueno, se me terminó la música. No importa, voy a seguir así sin música. Bueno, y es así. Tenés cuatro espadas, el haz de oros y la reina de bastos en la mente, en el modo de pensar, en tus ganas de planificar cosas. Estabas ahí, quieta, pensando, 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 y ya se te están ocurriendo ideas nuevas. Se te están ocurriendo ideas nuevas. Lo interesante de esto es que está toda la energía para arrancar con esos proyectos, sobre todo si tenés ganas de hacer algo a modo independiente, por ejemplo, ¿no? Está muy bien enfocado eso. Está muy bien enfocado a agarrar nuevas oportunidades, empezar a estar pillo. Yo te recomiendo, por ejemplo, si tenés ganas de empezar a hacer algún curso o algo por internet, por ejemplo, se puede hacer un montón. Algo que te dé como esta fuerza, como esta sensación de decir, bueno, voy por acá. Por acá es. Esta reina de bastos es divina. No se acuerdan a mi gata, que está la gata negra ahí. Así que la energía de emprender acompañada de esa mascota, acompañada de esa energía de felino. Mirá estos leones que tiene acá el trono de esta reina, ¿no? Ahí los leones también. Los girasoles son símbolo de felicidad. El haz de oro se puede tomar como un signo de felicidad también. Es una de las cartas más buenas. Así que es esto. Hay que luchar contra los malos pensamientos y no volverse loco si, por ejemplo, las cosas se quedan más quietas de lo que uno tiene ganas de que se muevan, digamos, o de hacer. Así que es muy bien aspectado, sobre todo si sos mujer, a esta energía de arrancar nuevos proyectos. Lo veo igual, te veo igual pensando en arrancar esos nuevos proyectos. Hay que ver después cómo se van llevando a cabo porque también se ve esto, ¿no? De decir, bueno, estoy haciendo de todo y a la vez no encuentro todavía esa beta económica que quiero lograr. Entonces, bueno, hay que planificar con tiempo, con todas estas energías y ganas de emprender, pero no tan solo. También te digo no tan solo porque mirá los vínculos. Los vínculos tenemos este 5 de espadas que yo te decía, ¿no? Que te decía que por ahí puede ser que haya pasado de que algunas personas, no sé, te haya pasado de que algunas personas se pelearon, se enojaron con vos o vos te enojaste con alguien y bueno, se está empezando a usar esta energía masculina para terminar de salir de esos conflictos, por ejemplo, puede ser, ¿no? Tenés esta energía del emperador dentro de tus vínculos. Si sos mujer, hay un hombre que está saliendo de un dolor también, que se está volviendo a encontrar consigo mismo. Si sos hombre, sos vos mismo sanando esos vínculos, tal vez pasaron cosas en la pandemia, en la cuarentena, no sé, que te hicieron sentir un poco solo, un poco sola. Capricornio tiene eso de sentirse no tan acompañado muchas veces. Así que empieza a abrirse esa veta a salir de esa sensación de que solo estoy por llegar a mis objetivos, a veces pierdo compañías en el camino. Entonces, bueno, saliendo de esa energía, si sos mujer, empoderándote y hay un hombre acá que te puede dar una buena mano, si sos mujer sobre todo. Atento a los vínculos masculinos, si sos mujer. Y si sos hombre, sanando relaciones con tus amigos. Pero bueno, hay mucha energía de emprender. Por ahí, si empezás a, si necesitas salir de conflictos, por ejemplo, a nivel vínculo, concentrarse más en la parte de trabajo, empezar a ir buscando, por ejemplo, no sé, nuevos clientes, nuevos seguidores en Instagram para mostrar mi trabajo y ahí mismo vas a empezar a generar más lazos de relaciones como para empezar a formalizar un poco. Está bien aspectado desde el ámbito de buscar gente para que te pueda ayudar a este proyecto, a este proyecto que tenés en mente desde hace un buen tiempo y que no sabés cómo todavía arrancar a sacarlo, ¿no? a ir para adelante. Y bueno, y esta es la parte del amor. Es la reina de oros, la estrella y en el medio los siete de copas. Siete de copas es una carta de indecisión, es una carta de, wow, todo lo que hay y yo no sé qué hacer con esto. Si sos mujer, sobre todo, se ve esta energía, ¿no? de si sos mujer, estás ahí, ¿no? Decir, bueno, yo soy esto, tengo todo esto para dar, soy una persona generosa, segura de mí misma, ya tengo en la mano prácticamente todo lo que deseo tener y qué hago, no sé, es como que estás poniendo en la balanza tu valoración con lo que querés lograr. Te veo como también muy estructurada si sos mujer, ¿no? Empezando a tratar de ver cómo es que hay detrás de esas nubes también, ¿no? Porque vos decís, bueno, todo el tiempo el cielo gris, es como todo el tiempo haciendo lo mismo, la rutina, no sé, eso genera un poco de indecisión, estoy demasiado segura con lo que estoy haciendo, pero si hago algo me va a generar un poco de incertidumbre, no sé qué hacer y bueno, la estrella, la estrella terminando julio, saliendo un poco más, soltándose un poco más el pelo, recuerden julio, fines de julio, el día del amigo, es como para salir, como para soltarse un poco el pelo, no sé, si pensás que, no sé, capaz no tenés muchos amigos, estás medio peleado como te decía, estas maneras de empezar a moverse un poco para lograr un poco más de diversión, es como que venías medio ahí, medio pensando tanto en los proyectos que no estabas enfocándote tanto en cómo alimentar la chispa de la pasión en tu vida, no sé si estás, no veo mucho hombre por acá dando vueltas dentro del amor, pero, por ejemplo, si sos hombre, sí veo que tenés una mujer presente, que era muy segura de sí misma y ya de tan segura aburre, entonces, también, buscando esa beta de cómo poder hacer para estar con mucha más creatividad, no sé, ponerle un poco más de pasión sobre todo a lo que es el amor y si estás solo, si sos hombre, estás ahí medio disputando entre dos personas, una mujer más grande y una mujer más chica, más joven y divertida, entonces, bueno, la mujer chica, joven y divertida está en el futuro, no está en el pasado, o hay una transformación de energía, si sos mujer, sos vos que como que te rejuveneces de cierta manera y si sos hombre, aparece una mujer rejuvenecida, la misma mujer puede ser o dos, o dos, veo varias personas también, sobre todo, si sos hombre, veo dos mujeres por varios lugares, Capricornio, Capricornio, Capricornio tiene eso, que le gustan un poquito las bajas pasiones, porque mira, acá, en el pasado, esta mujer que se valora, pero que acciona nuevamente hacia el rejuvenecimiento, ¿ves? La emperatriz al lado, una tiene el pelo tapado, la otra tiene el pelo suelto, por eso lo digo, puntualmente por eso, las coronas son de empoderamiento a las dos, pero una es mucho más joven que la otra, así que, un juego Capri, lindo mes para rejuvenecerse un poco también, no sé, o aclararse el pelo, no sé por qué veo aclararse el pelo, bueno, no te leí el presente todavía, el presente acá, como te digo, preocupado, sanando la parte de cómo arranco o cómo salgo de esto que está quietísimo, cómo salgo de esto que está quietísimo, ¿no? Te está queriendo arrancar, moverte, todo, pero la preocupación pasa por ese lado, hay tanta incertidumbre que bueno, puede ser que aparezcan comunicaciones con gente del pasado o que tengas que volver a implementar una estrategia que implementaste antes hace un tiempo. Hasta principios de julio Mercurio recién está arrancando a arrancar, digamos, porque está a retrógrado que es el cliente de la comunicación, así que puede ser que se sigan teniendo comunicaciones con gente que apareció hace poco por ahí, no sé, hace tiempo que no hablabas con alguien y volvés a hablar con alguien, alguien te vuelve a hablar, hay que sanar algo, o sea, Capricornio te veo en el presente ahí, enfocado más que nada en la parte laboral y económica porque en el amor estás súper confundido, súper confundida, gente que vuelve, gente que se va, gente del pasado ahí, hinchando un poco, ¿para qué? Capricornio tiene el don también de mirar para adelante con mucha facilidad, recordá que salió como energía el as de copas, el as de copas es iniciar una nueva relación, así que como te decía, si sos hombre puede ser que inicies una relación con una mujer más joven de la que ya venías conociendo, nuevo amor, Capricornio, para fines de julio recién, para fines de julio, te veo que te estabas valorando mucho más de lo que tenías y ya eso te pone demasiado seria o demasiado serio si sos varón, ¿no? Entonces, bueno, se buscan energías más jóvenes. Si sos hombre, ojo porque sí te veo rodeado de dos mujeres, ¿eh? Acá hay que decidir, pero siempre veo la mujer joven más adelante y si sos mujer, te veo a vos rejuveneciéndote más adelante. Mirá esta energía del futuro, hubo miedo, hubo prisión mental, hubo como decir, bueno, no salgo de mi casa, no voy a salir de mi casa nunca más, ¿no? Y se ve empezando a salir, se ve empezando a moverse, se ve tomando esta energía, esta energía de fuego como te dije, que es la energía mental que tomás a fines de julio, esta energía de liberación, de empoderamiento, de brillar, de salir, de reamangarse, ir a buscar lo que uno tiene ganas de buscar, de encontrar, ¿no? Y se encuentra, hay un hombre, el emperador, ¿quién es el emperador? Puede ser un hombre de Aries, puede ser esto que yo te decía, Aries en tu casa 8, el Leo, puedes ser alguien de Leo, puede ser que se activa todo lo que es pasión, con alguien de los vínculos, y con alguien que por ahí no estaba todo tan bien, así que atento con eso, si sos mujer, y bueno, hay nuevas esperanzas, yo creo que este encuentro puede salir muy bien, puede salir muy bien, puede ser que vos tengas energía de fuego y este hombre, digamos, sea más estructurado, o puede ser que que este hombre sea más de fuego y más joven que vos y vos seas mayor y tengas más energía masculina, si sos mujer, ¿no? Pero veo nuevas esperanzas, veo posibilidades de rejuvenecer, sobre todo rejuvenecer los pensamientos, nuevas propuestas, nuevas comunicaciones, pero arrancando, y sobre todo, recordá, tomando las riendas, tomando las riendas de la situación, acá, Capricornio, para tener el control, hay que actuar, porque si no, si dejás que todo el tiempo actúe otra persona, tal vez las cosas no salen como vos querés, volví a poner esa porque cuando puse ahí la saqué, bueno, se ve de mayor a menor, digamos, ¿no? Desde más madurez a más infantilismo, te veo disfrutando más, mirá, la niña salió, te veo disfrutando más de un modo más genuino, más joven, más despreocupado, más soltándote el pelo, no preocupándote tanto por las cosas, puede ser, que no sé, que empieces con nuevos proyectos y bueno, empieces a socializar con gente que no estaba socializando, esta madurez, ¿no? Bueno, ojo, 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 porque ahí puede haber niños, puede haber niños en el hogar, puede haber niños en el hogar que cambian toda la situación, puede haber una persona más joven que vos que te trae un cambio que vos decís, no lo puedo creer, de repente surge más romanticismo, surgen más ensoñaciones, puede haber encuentros de noche, acá hay una persona joven que te trae novedades o por lo menos el inicio para que cambies este tipo de vida, estas emociones inestables, los malos pensamientos, atentí con eso, comentame cómo te fue y bueno, y suscríbete a mi canal, dame like y bueno, nos vemos en la próxima tirada, Capri, me encantó, te mando un saludo, hasta luego.